Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sofisón, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Ok chicos, yo lo sé, les debo una disculpa, me encantaría ser más constante y sigo trabajando en ello, pero estos meses he tenido algunas complicaciones personales y académicas que no me han permitido ni grabar, ni editar, ni nada. Pero lo importante es que estoy aquí con un nuevo video y estoy muy entusiasmada, ya extrañaba grabar, ya extrañaba editar, ya extrañaba compartir con ustedes pedacitos de mi vida y de cosas que me gusta hacer, y hoy no es la excepción a esa regla. En el video de hoy, como ya habrán visto en el vídeo de aquí abajito, voy a estar haciendo un Get Ready With Me porque hoy voy a grabar un cover con The Essence. El día de hoy vamos a estar grabando el cover de Me and You, de X.A.D. Y pues a mí me tocó ser Sulji, o Sulji, no sé cómo se pronuncia, lo siento, todavía tengo algunos deslices ahí como la pronunciación a pesar de mis 9 años siendo fan del K-pop. Pero sí, me tocó ser ella, entonces mi Get Ready With Me está inspirado en ella, obviamente. El maquillaje no es como basado en su maquillaje, sino que me quise basar en los colores. A mí me tocó el color como amarillo. Me puse a buscar como loca a ver si encontraba ropa similar a ella y sí la encontré. Entonces sí, el maquillaje está inspirado en la canción y en mi personaje. Así que sin más prémulos, vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Si quieres ver el video. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Ya estoy de regreso y como habrán visto al inicio del video o en el transcurso de este, así es el maquillaje. Dejen más cerca para que puedan observar un poquito más. Lo que hice fue combinar el color amarillo, que es la parte más... Perdón si no me veo, es que estoy acomodada aquí en mi cama. El color amarillo, pues como pueden ver, está inspirado en el tono de la blusa y en ese detallito. Y usé color rosa, me hubiera gustado usar otro tono, pero el rosa que tenía que era más como morado, se rompió. Entonces ya no lo puedo usar, así que traté de usar lo más de colores posibles para hacer una mezcolanza y que hubiera un rosa más oscuro. Y bueno, el rosa está inspirado en que, bueno, me encanta el rosa, ustedes lo saben. Aquí tengo un poco de rosa, mis calcetas tienen un poco de rosa y mi chaqueta tiene un poco de rosa. Y también mis adornos. También, pues decidí usar el cabello amarillo, rubio, porque ella lo trae rubio en esta comeback. Así que sí, me inspiré en eso. El labial me lo puse así como, pues, de lo que se me ocurrió poder usar. Me gustó mucho el maquillaje, la verdad, este cover me emociona muchísimo. Ya que, como ven, tiene mucho color y yo soy muy, yo soy muy, muy fan de usar colores vivos. Me encanta el rosa y el morado y el amarillo es uno de mis colores favoritos. Y también mis uñas tienen color, entonces estoy muy contenta porque pude ser más creativa con mi maquillaje, ya que la canción siento que lo meritaba. Admito que me siento un poco incómoda porque nunca he decidido usar blusas tipo straple. Pero me gusta, me gustó como quedó y me gusta que se asemeja mucho, mucho, mucho al vestuario original. Se los voy a dejar por aquí alito para que lo comprueben. No sé en qué parte, pero se los dejaré por aquí para que vean. Y me gustó mucho poder encontrar cosas similares. Sí, ahorita ya es tarde, siempre termino arreglándome tarde, pero si habrán visto en el video, me encanta cantar mientras me arreglo y me pierdo. En vez de arreglarme me pongo a cantar o bailar, entonces eso hace que en vez de tardar una hora máximo, tardo dos horas. Y sí, ya básicamente me tengo que ir, voy a realizar mis cosas para irme y pues sí. Así que yo me despido de esto. Ay, perdón. Como saben, yo grabo con laptop, muchas veces grabo con webcam, entonces tengo ahí mi webcam. Bueno, así que tengo una webcam ahí encima de dos cajas de zapato, entonces en un móvil la cámara se mueve. Así que, en fin, hablo mucho, lo sé. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado el maquillaje y este que es Reading With Me, se lo hayan pasado muy bien. Y compartir conmigo un poco de lo que hago cuando me arreglo, que es como disfrutar la vida. Ya saben. Si fue así, si les gustó, denle manita arriba, compártanlo con sus amigos para que conozcan el canal. Si es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando subo videos. Y en caso de, pues, por si las moscas, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que estén al tanto, ya sea de nuevos videos o de covers de The Essence o Muse o no sé. O también, si me agarran estas situaciones de los videos, pues, estén al tanto de cuando puedo y no puedo subir videos. Voy a procurar mandarles mensaje antes de cualquier cosa para que estén enterados si estoy subiendo videos o no. O si no estoy subiendo videos, sepan cuando ya regresaré. Sé que es complicado, pero la universidad está a todo lo que da. Ya me faltó un año cuatro meses para terminar esto. Bueno, un año tres meses, más o menos. Así que ya empiezo a tener materias más complicadas, ya empiezo a tener prácticas. Entonces, sí, eso me está estancando un poquito. Pero, ante todo, antes de YouTube está la carrera universitaria. Está mi colegio. Y, pues, quiero echarle muchas ganas a eso. Bueno, por eso no estoy siendo muy constante. Espero de corazón que una vez que termine la universidad, ya pueda tener más tiempo, más dedicación en el video. Pero bueno, me despido. Les mando un beso. Espero que tengan un súper duper informe de vuestro lindo día. Y nos vemos en otro video. Procuraré subir videos más seguido, lo prometo. Bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!